¿Estás segura que no querés que te analizamos en cuenta? Por ahora lo voy a esperar. Bueno, te vamos a invitar de vuelta. ¿Traje algo? Sí, traje algo. Este texto se llama Color Púrpura y pertenece... ¿Le podés decir algo? ¿Le podés decir algo? Pero esto es serio. ¿Sabe lo que significa el color púrpura? Dígame usted. Muestra nuestras emociones. No se pase del color. Si se pase del color, chau, ¿eh? Egoísmo y cosentismo. ¿Hoy vino filosófico? Sí. ¿Qué pensaba usted? ¿Solamente una cara bonita? No, no, no. Ya sé que está recubierto de muchas cosas más. ¿Ah, sí? Bueno, Color Púrpura. Texto de los Guantes de Zaratustra. Cuarto libro. No es muy largo, así que no los vamos a atormentar a los televidentes. Pero se hace largo. Usted va a saber vos que sí. No es muy largo, pero se va a hacer largo. Así que bueno, allá vamos. ¿Quién está allá sentada? Es Martina Russo. Es la hija de Fernando Russo. La hija del Tano. La hija del Tano, sí. Yo lo doy. Sí. Pero vamos a enfocar. Bueno, sí, agarra la cámara. Es así. Sí, sí. Pero ella no quiere. Es que hay que respetarlo. Bueno, está bien, pero la pepona lo respeta. La pepona lo respeta. A ver, la respeta. Bueno, dígame cuando pueda empezar. Arranquemos, Luisito. Yo me tengo que estar mal. Arranquemos. Sí. La playa está casi vacía y yo quemado como una tostada. Raulito. Pará, pará, cachito. Raulito no es el que me deshacó la bepaseada, no. Me gusta el nombre Raulito. No, puede ser otro personaje. Tómalo como otro personaje. Ah, bueno, pero yo creo que era lo mismo. ¿Vamos de vuelta? Sí. La playa.